Para que de la paciente se llama Bonito, esto piense más o menos fácil Ándale mi corazón Bonita Con ella sentía en tu cara bonita Con la vida de amor de esa bonita Me parece que me enamoré Bonita Es arrañado de mis ojos por tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu caridad Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Sin tener Solo un camino Me parece que me enamoré 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 A ella, amor de esa bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Ha terminado de mí solo un poco sorpresada Me miré pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Tienes con la vida Y no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No nos admiré Y no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré A ella, amor de esa bonita La canción es bonita para la gente que anda bailando por ahí Un saludote cordial Por acá es un amigo que me hizo este carro directamente Directamente desde el lado de la segunda, compadrita Vamos a venir por ahí el bordellito, compadrita Para cambiar un poquito de ritmo Para que descansen de las cumbias, compadrita Esto que se llama Se vende, se vende esta casa, compadrita Esto que ya son más o menos awesome Y no sé cómo fue ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que conmigo en la vida Si solo me he querido Para mis besos regalos No es tan sencillo que él Se murió por el Navidad Era el terror No es tan sencillo que él 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 Ya, ya, ya Y único marciario de donde la haría y me costó Pues la tristeza, menestrosa, menestrosa Pues ascenso mi piel De un niño, un rincón ya Encerrado, un pañazo, un pobre alma Vamos, papá, de comandernos a montañar a este país de más o menos Así con esto no les traigo, compañero Ay, 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 ay Se llama la llave de la botella Encerrado, un pañazo, un pañazo Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella En mi vida una caminará Pues el día que se te pasará Me dejá la borrachera Vete a dormir a tu casa Te dije la muerte, guerra La familia se abraza Me sale bien bonito mi gente Seguí pagando en la noche Volvimos a quedar en la mano No más que, no más que la de agua, compadre Aquella noche una mariachi Tocaba en la hora Tocaba en la hora Tocaba en mi vida, no más Con ese amor de la nación No más que bonito suelo, mi pepe Seguí que se acolgando, padre Aquel día nuestro peinado Y amor a mis venas Correa Y yo me abro sin tu amor Es una mujer ya de vida Que como estrella que era Me la robó en el vuelco de mi mar